Del 17 al 23 de septiembre, la Selección Colombia de Levantamiento de Potencia participará en el Campeonato Panamericano de esta disciplina deportiva, evento a realizarse en la Ciudad de Bogotá, en el que el equipo nacional viajará con 23 convocados, de los cuales dos son del Corregimiento de la Loma de Calenturas, Judición del Municipio del Paso Cesar, Walter Molinares y el Mundialista Jesús David Herrera. Estos son dos de los levantadores que representarán al Cesar con los colores de la Selección Colombia. El Cesar aporta cuatro deportistas, de los que incluye Andrés Peralta y Jesús David Gómez Izquierdo. El Corregimiento de la Loma contará con dos representantes de la Selección Colombia Power Thing, de los cuales Jesús Herrera ya tuvo la oportunidad de participar en el Mundial que disputó en Suecia, donde el Cesar tuvo dos representantes comprometidos compitiendo por la Selección Colombiana.